Mi hermano Roquero Vaquero y el señor aquí presente, Adrián Carter Cojía. Mi hermano, ¿cuánto tiempo tienes en el medio? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en el medio? ¿Cuánto tienes en el medio? Ah, ok, en el trabajo. Ah, pues obviamente aquí en el trabajo. No, pues que, ¿cuándo se me notó? No, 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 o sea, yo me refiero aquí en medio. Esas fotos que te enseñó Félix eran para un fotomontaje. Ajá, son de uso privado y personal. Sí, 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 nada para vender. Oye, ¿no? Tenemos alrededor de 13 años trabajando. Ya, 13 añotes. Oye, a ver, platícame una de tus experiencias. ¿Qué trae en el año 2007? ¡Claro! Sí, pues, oye, platícame una de tus experiencias más raras o tal vez más vergonzosas que te haya pasado aquí en este medio. Más raras no, fue con Graciela Beltrán. De hecho, una vez que en el macro del... ¡Uuuuh! De 1950. Ah, no, perdón. No, del 2004, no me da mal el recuerdo. Eh, me tocaba entrevistarla. Yo siempre había sido fans de ella. Fanses. Y que cuando me toca, pues, oye, ver el monumento así como que... No la pude entrevistar, la tengo que entrevistar a otra persona. ¡Uuuuh! Te llevo chiquito. Sí, sí, no. No, chiquito no. Chiquito ya está. Chiquito no. Bueno, ya somos los reyes de la fiesta. No tendría mucho fans de mí. J No, 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 no.